Ya he editado un vídeo con este problema, pero en el vídeo que estáis viendo ahora voy a emplear otros métodos de trazado. Es decir, el mismo resultado, pero por otros caminos. Bueno, una vez leído el problema, me dice que la línea de tierra tiene que estar presentada en el eje central horizontal de la lámina. Así que usando la escuadra y el cartagón, poniendo esta postura en el borde de la lámina, la escuadra y en su ángulo recto el cartagón, trazo la línea horizontal que va a ser la línea de tierra. También me dice la propuesta de trabajo que a 70 milímetros del borde de la hoja está el vértice del plano alfa. Y que el ángulo de la traza vertical del plano alfa es 60 y la traza horizontal es 45 con el semicírculo graduado. En este caso tengo una línea horizontal que debo hacer coincidir con la línea de tierra y una línea vertical que cruza y que me da el centro del semicírculo graduado. Así que ya he dibujado, me pongo, coloco la regla en posición, exactamente, por eso tengo que estar mirando muy encima del dibujo y marco 60 grados desde 0 a 60. Aquí estará 60, aquí estará 60 grados. Y trazo, siempre que pueda trazo con una regla centimetrada, biselada. Aquí está, por lo tanto, alfa 2. Y con un ángulo de 45 grados pongo al revés mi semicírculo graduado. Lo caso bien, la línea horizontal que tiene aquí dibujada con la línea de tierra y esta otra línea con el vértice O. Y mido de 0 a 40, 45 grados. No nos equivoquemos porque entonces, malo, malo. Bien, dentro en O, pincho en O, siempre pongo la mina en uno de los puntos por los que tengo que pasar y arrimo la regla sin pisar la señal para que me deje hueco para mi línea. Bien, pues aquí tengo alfa 1. Si hubiera usado este otro semicírculo graduado, que es de una calidad semejante, pues aquí tengo una crucecita para el vértice del ángulo. Hago incidir este borde con la línea de tierra y la crucecita con el vértice. Y me marco 60 grados y al revés, pues 45 grados, haciendo la misma operación. Y siempre procurando ser muy exacto con la colocación del semicírculo graduado. Como las reglas no son de altísima precisión, hay una pequeña diferencia. Así que hay que tener cuidadito y tener un semicírculo correcto. Con 170, bueno no, 140 grados porque son 70, 140 milímetros, son 70 más 70, 140 milímetros al origen. Bien, señalo, con el lápiz bien afilado. Y en una perpendicular, para ello puedo usar la escuadra de cartagón o mi reglita de truco. Si uso la regla de truco, ojito con colocar bien el truco para que me salga perfecta la perpendicular. Y con cota 50 milímetros, es decir, 5 centímetros, tengo O sub 2. Las letras, aunque yo las haga un poco fuertes para que se vean en el vídeo, las voy a hacer un poco fuertes, ustedes las tienen que hacer en todo el procedimiento flojitas, por si luego hay que cambiarlas de sitio para que no molesten. Bueno, así tenemos la base de nuestro trabajo y vamos a empezar a construir. Pero primero vamos a visualizar. Bueno, lo que nos pide básicamente el problema es dibujar un prisma recto de base cuadrada que está apoyado en un plano alfa. Esto es una representación espacial de un prisma recto de base cuadrada, aunque este está hecho en mano alzada y este cuadrado más bien parece un rectángulo. Un prisma recto de base cuadrada apoyado en un plano alfa. Pero resulta que el plano que me ofrece el ejercicio es un plano inclinado. Esto sería, digamos, la primera visión en un prisma en un plano horizontal. Pero si el plano tiene que ser inclinado, pues ya la cosa varía un poco. El plano, aquí tengo el mismo plano, lo he girado un poquito. He dibujado lo que sería el plano vertical. Esto lo he acotado para que se vea bien en el dibujo. Y este sería el plano horizontal. Bien, en el plano vertical y horizontal está apoyado este plano alfa con una traza alfa 2 que forma 60 grados con la línea de tierra y una traza alfa 1 que forma 45 grados con la línea de tierra. Y así ve este señor que está aquí puesto. Lo he puesto aquí un poco ladeado para que no moleste, pero en realidad estaría justo enfrente. Estaría aquí. Vamos a dibujarlo aquí. Lo voy a poner bajo para que no me tape el dibujo, pero estaría aquí enfrente, con la cabeza aquí alta. Lo voy a escenificar aquí. Está aquí con los pies apoyados en el plano horizontal. Está aquí enfrente de todo este tinglado y vería de frente, pues vería el prisma con estas aristas vistas y estas ocultas. Y si de esta primera posición que nos da la proyección vertical, el hombre estira el cuello y se pone encima del prisma, desde esta posición, con los pies en el mismo sitio, en el plano horizontal, ¿qué es lo que ve? Pues vería estas tres aristas, esta la vería oculta porque la tapa el cuerpo y esta que está aquí discontinua se vería entera. Así que desde abajo, o sea, vamos a poner, desde la primera posición vería más o menos esto en proyección vertical y en proyección horizontal puesto encima del prisma vería, pues más o menos algo así. Vería, no sé cómo quedará el cuadrado de la base superior y vería estas tres aristas y esta la vería oculta. Vería, ya os digo que no sé cómo va a quedar. Aquí, proyección vertical, proyección horizontal, discontinua, discontinua. Una cosa parecida a esto. De todas maneras, las partes vistas y ocultas no las sé con certeza hasta que no realice las proyecciones vertical y horizontal de este ejercicio. Lo principal es visualizar cómo sería el prisma apoyado en un plano horizontal, normal, y cómo sería el prisma apoyado en un plano oblicuo. Ya si prevemos, somos capaces de ver con anterioridad esto, pues ya tenemos algo ganado para solucionar nuestro problema. Como sabemos que el punto O pertenece al plano alfa, mediante una recta horizontal de alfa que pase por O, pues voy a obtener la proyección horizontal del punto O que no me la da el problema. El problema me da la proyección vertical. Pues esta sería la traza vertical de esta recta horizontal que la voy a llamar, pues por ejemplo, la voy a llamar R, por ser un clásico, ¿no? R. R2 y traza por la proyección horizontal de la traza V, V1 y aquí tenemos la proyección horizontal de esta recta O, de esta recta horizontal que contiene el punto O. ¿Dónde está el punto O en proyección horizontal? Aquí. Esto es O sub 1. Así que, mediante esta recta horizontal auxiliar he conseguido las dos proyecciones del punto O. voy a cambiar el nombre a la recta horizontal auxiliar y le voy a poner H minúscula 2 H minúscula sub 1. Estas son las dos proyecciones de esta recta horizontal. Y ahora voy a dibujar la recta de máxima pendiente que contiene el punto O porque me dice que el punto O es el centro de una diagonal del cuadrado de la base. El punto O es el centro de una diagonal. Luego, es el centro del cuadrado de la base. Pero, la primera noticia que me dan es que una diagonal de la cara que yo estoy buscando, de la cara del prisma recto está esta cara cuadrada el centro es el punto O y tengo que buscar una diagonal y otra diagonal y dibujar ese cuadrado en el plano alfa en proyección vertical y en proyección horizontal. Me dice que una diagonal de la cara ABCD es una recta de máxima pendiente. Es decir, de las dos diagonales que tiene esta base una es una recta de máxima pendiente del plano alfa. ¿Cómo son las rectas de máxima pendiente? Pues son tales que su proyección horizontal es perpendicular a la traza horizontal del plano. así que voy a trazar una perpendicular. Vamos a ver cómo coloco las reglas para trazar la perpendicular. Vale. Las coloco así. Esta es la traza horizontal esta es paralela exactamente me da igual y coloco la regla en esta posición y trazo la perpendicular por el punto o en su proyección horizontal. Esta es la proyección horizontal de la recta de máxima pendiente y le voy a llamar R a esta recta de máxima pendiente si le voy a llamar R. Así que tengo a ver si se ve aquí R sub 1 ahora tengo que encontrar R sub 2 R sub 2 la voy a hallar de la siguiente manera sé cuál es su traza horizontal porque su traza horizontal coincide con la traza horizontal del plano alfa o sea que esto es H sub 1 de la traza horizontal en la misma perpendicular y puedo recurrir a mi reglita de truco por hacer la cosa más rápida tengo H sub 2 en la línea de tierra como la recta de máxima pendiente pasa por la traza horizontal y por el punto O en proyección vertical pasa lo mismo no puedo recurrir a la proyección a la traza vertical de la recta porque se me va de el margen del papel me da la impresión de que se va del margen del papel entonces pasa por H y por O por H2 por O2 aquí tengo la recta en proyección vertical que es R2 ya sé ya sé en dónde está el uno de las dos diagonales una diagonal está en la recta de máxima pendiente y me dice que tiene 30 centímetros en 30 a ver dónde lo dice 60 milímetros esa esa diagonal o sea 30 antes de O y otros 30 después de O en definitiva estoy en esta situación ya tengo la recta de máxima pendiente dibujada en proyección vertical y horizontal sé dónde está el punto y tengo que dibujar 30 milímetros hacia arriba y 30 milímetros hacia abajo pero en proyección vertical no se ve en verdadera magnitud en proyección horizontal tampoco se ve en verdadera magnitud ¿qué hago? bien la recta R es una recta de máxima pendiente del plano alfa esta recta la he solucionado como habéis visto antes y tengo conozco su traza horizontal no conozco su traza vertical porque se me sale de margen pero se trata de una recta que no veo en verdadera magnitud porque es una recta oblicua contenida en un plano oblicuo entonces voy a abatir el plano para ver la recta en verdadera magnitud tomo cualquier punto conocido del plano de la traza horizontal vertical del plano alfa como puede ser V y voy a en base al punto V voy a abatir el plano una vez tenga abatido el plano pues abato la recta la recta R R2 R1 la abato en horizontal la B en verdadera magnitud dibujo en verdadera magnitud el cuadrado de la base lo desabato y así tendré la proyección vertical y horizontal de este cuadrado de la base del prisma que quiero construir vamos a ello tengo V de esta recta auxiliar H recta horizontal que me va a servir de apoyo para el abatimiento he cogido lo que es un punto cualquiera de la traza vertical que voy a abatir perpendicular a la charnela de V1 este mecanismo hay que sabérselo de memoria y con el compás que voy a usar mi compás digamos económico que he apretado sus tornillitos con un destornillador para que no se me despatarre en el trabajo y voy a llevar esta V2 a su nueva posición aquí está V2 abatido y aquí está la traza por aquí pasa la traza alfa 2 abatida alfa 2 abatida se me sale de margen voy a ver que se vea más aquí está alfa 2 abatida y le pongo el nombre aquí para que se vea bien no sé si está bien yo creo que sí se ve bien en el este bien pues ahora voy a abatir la recta esta la recta esta pasa por está contenido el punto voy a abatir el punto que está contenido en la recta horizontal pues la recta horizontal pasa por ser paralela a la línea de tierra y voy a recurrir al cuadro de cartabón para pasarla paralela a la nueva línea de tierra que es la charnela ojo la nueva línea de tierra en el abatimiento es la charnela bien pues aquí está o como ya tengo la proyección horizontal y la perpendicular a la charnela está este punto es o abatido y aquí puedo construir el cuadrado que me dicen ya puedo construir el cuadrado en verdadera magnitud porque tengo una perpendicular a la charnela que es la línea de máxima pendiente que en el abatimiento sigue siendo perpendicular a la charnela y por lo tanto voy a construir ese cuadrado de 30 centímetros a cada lado o sea la diagonal 30 centímetros 10, 20, 30 10, 20, 30 a cada lado de el centro y como esta línea es naturalmente las dos diagonales de de un cuadrado son perpendiculares entre sí así que si tengo la diagonal que pasa por o pues en la perpendicular que es esta línea h abatida esto es h abatido h2 abatida pues mido 30 y 30 1, 2, 3 30 para un lado y 30 para otro lado con lo cual ya tengo el cuadrado que yo estoy buscando en el plano horizontal si está bien trazado todo el cuadrado me va a quedar perfecto si me he equivocado en el trazo pues me queda torcido pero en este caso me ha quedado perfecto la mina la tengo que mantener afilada así que voy a afilar la mina con mis afilaminas le pongo nombre a cada punto o sea a cada vértice del cuadrado este va a ser el vértice A abatido este va a ser el vértice B abatido este va a ser el vértice C abatido y este va a ser el vértice D abatido ya veremos si al desabatir me gusta el orden si no lo cambio entonces vamos a deshacer todo este viaje tenemos D perpendicular a la charnela hago línea de oscilares larga B perpendicular a la charnela y C y A perpendicular a la charnela que ya tengo la perpendicular dibujada ahora vamos a hacer paralelas a la charnela para encontrar donde está cada punto vamos a ir con el punto A paralela a la charnela con mi regla de truco la hago rápidamente entonces estará en esta línea aquí llega la línea de tierra aquí deshago el giro deshago el recorrer el camino cuidadito con ser exactos bueno aquí empiezan los problemas de un compás malo se me ha ido la mina para adentro pues tengo que sacarla sacar la mina aflojo nunca saco la nunca saco entera la la tuerca porque se me pierde fijaros el problema que tengo aquí no sé cómo sacar pues aflojo esto saco el portaminas entero y con la misma aguja del compás saco la mina vuelvo aprieto un poquito para que no se me venga para adentro vuelvo a colocarlo ves como me la he apañado con la mina del compás con la aguja del compás para sacar la mina la coloco a la misma altura y aprieto hago una presión suficiente pero no exagerada no hay que pasar a hacer rosca porque estropeamos el compás entonces pues nos vamos a seguir con nuestra operación esto puede pasar en el examen hay que estar preparado para todas estas coyunturas bueno ves este compásito que estoy usando por primera vez me queda cojo tengo que andar mucho cuidado con él vale ahora sí como me voy a usar muchas veces este trocito este agujero para que no se me desgaste el papel uso un trozo de cinta adhesiva manoseado para colocarlo aquí y ahí pincharé y no desgarraré el papel bueno pues ahora estamos en el punto A paralela a la charnela llegamos a alfa 2 abatido deshacemos el giro ahora paralela a la línea de tierra uso la escuadra y el cartagón para trazar el paralelismo S en esta posición y aquí estará mi punto A en proyección vertical y aquí está el punto A en proyección horizontal este sería el V2 de la recta que contiene el punto A el V1 está naturalmente en la línea de tierra perpendicular a la línea de tierra aquí está V1 y en la proyección horizontal paralela a alfa 1 desde el V1 de A obtenemos la posición de A en esta recta de máxima pendiente aquí vemos A sub 1 en la perpendicular a la línea de tierra sobre su recta horizontal auxiliar A sub 2 que naturalmente coincide con la recta R recta de máxima pendiente aquí está A sub 2 y así haremos con el resto de los puntos lo voy a hacer en cámara rápida en la próxima a la línea de tierra y así haremos con el resto de la línea de tierra Y ya está. 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 Ya está. Ya está. Y 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 ya está. FH. Y ya está. 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 ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está.